... Hoy, muchos titulares de muchas portadas de los periódicos nacionales apuntan hacia el fracaso político que ha supuesto la no conformación del gobierno y los más de tres meses que se han perdido en este tema Vamos a hablar de esto y también de otros asuntos Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota en esta jornada de miércoles Hoy están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches Bien, primavera pura y dura ya Juan Viera, buenas noches Ya con manga corta, te veo Con manga corta, sí Y está con nosotros también Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches Ah, sí, bien, muy bien Aquí la primavera nos va a alterar un poquito Esos calores, esas cosas, esos sofocos En fin Nada que no haya ocurrido a lo largo de tantos años y milenios Pero las campañas electorales de la primavera Con calor Claro, claro Tú crees Hombre Bueno, vamos a hablar de eso y de otros asuntos Antes, como decimos, vamos a detenernos también en el escenario regional Porque hemos conocido que el número de pensiones en Extremadura se incrementa Se ha incrementado un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior En el mes de abril de 2016 hay 220.427 personas que reciben una prestación de pensión 751,34 euros es la media de la pensión media en nuestra comunidad autónoma Con un crecimiento del 1,5% con relación al mismo mes del año 2015 Por, digamos, tipo de pensiones, la más numerosa es la de jubilación 121.687 que reciben una media de 859,24 euros Le siguen las de viudedad 61.670 con 603,39 euros de media Y la de incapacidad permanente que son 25.193 con 767,67 euros Finalmente se encuentran también las pensiones de orfandad Que son 10.124 con una cuantía de 363,52 euros Y las de a favor de familiares que son o computan en 1.753 pensiones de 471,55 euros de media Estamos, si lo comparamos con el ámbito geográfico nacional Muy lejos de la media todavía nacional Pero aquí queremos establecer al margen Y al hilo también, no es al margen de la coyuntura política Cuáles serían los factores que pueden determinar El hecho de que cada vez son más los pensionistas Con respecto a la población activa, la población trabajadora Y que vamos abocados a casi, vamos a un tercio de un pensionista Por cada tres personas que están trabajando Estamos hablando de un tercio de la población total Y vamos a ir a mucho más Esto en el sistema es insostenible A menos que se ponga remedio Vamos a abrir ese debate que creo que es interesante En un día en el que todo está prácticamente matizado por la coyuntura política Domingo, empezamos por ti Tú quieres un poco más liberal en lo económico Bueno Habría que empezar diciendo que el sistema de pensiones No deja de ser sin un exponente más del estado del bienestar Hay una frase, yo la he oído poco Y por eso iba a decir mumía No, no es mumía, pero la he oído poco Que es muy interesante el estado del bienestar Pero hay que tener cuidado No vaya a ser que el bienestar acabe con el estado Quiere decirse, como tú bien has apuntado Nos encontramos con una situación de insostenibilidad del sistema de pensiones ¿Por qué? Pues porque si lo que se va buscando es que la financiación de las pensiones Vengan de las propias cotizaciones a la seguridad social Ya hace tiempo que la seguridad social está literalmente en quiebra Por mucho que nos quieran hablar del pacto de Toledo y del no pacto de Toledo Evidentemente las pensiones hay que mantenerlas Pero hay que plantearse también otras salidas Yo diría dos Una por cada lado No por cada extremo, sino por cada lado Que es distinto Una, a lo mejor hay que pensar que la financiación Del sistema de seguridad social Y de pensiones No se haga a través de las cotizaciones Porque no dan, no dan para eso Y entonces haya que pensar en una financiación a través de vía impuestos Hay que asimilar Hay que asimilar O hay que plantearse eso Vía impuesto O ayudar también por vía impuesto Y en segundo lugar Hay que incentivar a la familia Padre, madre, hijos Hay que incentivar la natalidad Hay que incentivarla ¿Por qué? Porque sin personas que coticen y que se encuentren en edad de cotizar Pues dentro de nada no basta con que la gente se jubile con 67 años Es decir, retrasar la edad de jubilación Sino que tiene que haber un relevo generacional Y está claro que hay que incentivar lo que es ser madre Ser madre Que es una de las cosas Debe ser la cosa más importante de cualquier mujer Pues debe incentivarse No debe verse mal Que una familia tenga 3, 4 o 5 hijos Dejémonos ya de hijos únicos Cuidado, quien lo quiera tener que lo tenga Pero hay que incentivar Hay que apoyar a las familias Porque la familia es la base de una sociedad Hasta el punto que sin una familia solvente Sin una familia conformada No podrá haber pensiones Tendremos, insisto, financiarla a través de lo que son los impuestos Los técnicos apuntan a que para encontrar precisamente la solución en la natalidad La población española debiera estar en los 60 millones de habitantes Estamos en 45, 46 aproximadamente Si ahora se hace una política de natalidad Que está muy mal visto Está muy mal visto Eso es Si es que Si no crecemos los españoles Ya vendrán otros que crezcan Y además Se beneficiarán del estado del bienestar Que no hay que tener vergüenza a tener hijos Al revés Hay que sentirse orgullosos por tener hijos Porque el envejecimiento de la población Significa que va a llegar un momento En el que va a haber más pensionistas A lo mejor que edad Que personas en edad laboral Vale Acabamos esta primera ronda Antonio Vélez Bueno ¿Qué opinas tú? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tipo de políticas? Bueno Esto es una estadística Que enseña una situación De un territorio Con 42.000 kilómetros cuadrados Con recursos Y con un millón y poco más de habitantes Que es envejecido Y que Obliga A buscar alternativas Dentro de un contexto En el que estamos O sea Es uno de los grandes problemas que existen Que es decir Cuando se transmite Sistemáticamente A una comunidad autónoma La problemática La solución de unos problemas Pues eso entonces Yo empiezo a ser mucho más acobino De lo que soy Que lo soy bastante La organización territorial La organización administrativa Con un modelo concreto No implica que el estado Tenga una razón Pero Podemos hablar también aquí De un problema de redistribución Y de un problema de un viejo modelo De un modelo Que dura demasiado Hablo como socialdemócrata No como un revolucionario Peligroso De un modelo Que juega básicamente Sobre una extracción El dinero es una extracción De cierto modo Es una extracción ¿Por qué digo esto? Pues porque posiblemente Habrá que redistribuir ¿Y en qué medida? Bueno es muy sencilla No es ciencia ficción No es hablar como hablan Los que fueron y vinieron de Venezuela Y les pagaron no sé quién Y se volvieron narcisistas De la política Dando consejos de no sé qué Me refiero a Podemos ¿Eh? Que vuelve a estar en candelero Las abstracciones Y poner un uniforme Como Mao O los discursos soporíferos De Fidel Castro Ya no tienen sentido Ninguno De hecho Cuando Jean Paul Sánchez Escribió las manos sucias Lo escribió por algo Porque el modelo El modelo De un internacionalismo De celoso bien No servía La socialdemocracia Plantificó otra cuestión ¿Por qué digo esto? Por eso hacemos sencilla Porque la realidad Incuestionable Es que con el 5 o 6% De la población activa En este país En este portaaviones Entre el Atlántico Y el Mediterráneo La población activa Que compone La agricultura productiva Y el sector agroalimentario Y bebida No llega al 7% Y con el 7% Se alimenta el país Maravillosamente bien Aunque sea pesado Aquí no hay una familia Y la legión Y vuelvo a decir Otro concepto Roma era un imperio agrícola Roma no distribuyó pensiones Octavio hizo centuriaciones Cuando jubilaba las legiones De un ejército sobredimensionado Aceptó a la gente En Siria o en Lusitania Y le dio tierras Es decir No quiero decir Que haya que tener tierra Quién sabe Si en un momento También hay que dar la vuelta Al error de la desamortización Que escribió a los yulteros De una clase más distribuida De un sistema más distribuida Pero quiero decir Hay una teoría de las cuestiones Y una práctica Que la ejerce Que la induce el poder político Y mi opinión Es que es un problema De redistribución De mejores salarios De menos explotación Ultracapitalista Y de menos egoísmo Y más intervención En un sistema De estado del bienestar De muchas fuerzas productivas Y de salarios dignos Y de redistribución dignas Antonio Ahora seguimos Porque queremos acabar Esta primera ronda Con la intervención De Juan Viera Hacer dos puntualizaciones Actualmente La relación que hay Entre cotizante Y pensiones Que no es lo mismo Que pensionistas Porque hay pensionistas Que pueden cobrar Varias pensiones Es de 1,8 a 1 O sea 1,8 trabajando 1,9 prácticamente Frente a una pensión Y la relación Si consideramos cotizantes Incluyendo a los que cobran El seguro de desempleo Que también son cotizantes Frente a pensionistas Es de 2,26 cotizantes Frente a un pensionista Bueno, más o menos Lo que yo he dicho Un tercio Es un 33% Aproximadamente Para no confundir A la gente en datos Lo que está claro Es que todo el sistema De pensiones Depende del contexto Político en el que estemos Y depende del contexto Político En el que nos hayamos movido Y en este país Hay una serie de factores Que influyen Sobre el sistema De pensiones En primer lugar Las políticas De austeridad Que se han aplicado En este país Incluyendo La reforma Laboral Iniciada por el PSOE Y continuada Por el Partido Popular Que han provocado Un aumento Del desempleo Una disminución De los salarios Una precarización Del trabajo En definitiva Y en consecuencia Unos menores ingresos A la seguridad social Es lo que está provocando Que las pensiones públicas Sean atacadas Por la banca Las compañías de seguro Y los medios Que tienen a su disposición Atacando las pensiones públicas Que las pensiones públicas Son insostenibles Etcétera, etcétera Y lo que tenemos Que tener en cuenta Es que Para sacar las pensiones públicas Adelante Se necesitan En este país Políticas Que creen empleo Que la gente trabaje Que se eleven los salarios Que el salario mínimo Interprofesional Se eleve En definitiva Políticas totalmente contrarias A las de Austeridad Que se están Poniendo en marcha Eso Por un lado Y en otro lugar Hay que tener en cuenta Un dato importante Que no se ha hecho público Que sin embargo La prensa extranjera Si ha puesto En conocimiento Y si ha Ha hecho público En varias ocasiones El fondo de reservas Que se está disminuyendo A consecuencia De que se tira dinero La hucha de las pensiones La hucha de las pensiones Se ha utilizado Por el Partido Popular En el 97% Para Financiar La deuda De la banca La banca privada Se ha salvado Con el 97% Del fondo de reservas El Estado español Ha comprado bonos Ha comprado deuda pública Para sacar adelante A la banca Indudablemente Todo eso Crea un sistema De alto riesgo Que puede tener Ese dinero Puesto que En el mercado La valorización De esos bonos Están sometidos A altos vaivenes Eso es un problema Las pensiones Del mercado Exactamente Entonces Resumiendo El problema De las pensiones A pesar de toda La información Que se está utilizando Por la banca privada Que lo que quiere Es que la gente Se haga pensiones Y el dinero Vaya a la banca Se utilice Como De manera especulativa Como se está haciendo Hasta ahora Depende De las políticas Que se hagan Y depende De las políticas De austeridad Que se han hecho Domingo A ver He dicho al principio Que hay que tener Mucho cuidado Con que El Muy positivo Estado del bienestar No caiga Como consecuencia De que el bienestar Se cargue al Estado Voy a poner Unos ejemplos En la reseña Que tú has dado De datos Pues Lo que se viene Cobrando En la Pensión De jubilación Son una media De 859 euros En las de Viudedad 603 euros En las de Incapacidad permanente 767 de media En las de Orfandad 363 Y en las de A favor de familiares 471 euros Al mes Eso es consecuencia Sobre todo Las de jubilación Las de Viudedad Y las de Incapacidad permanente Viene como consecuencia De lo que uno Ha venido cotizando Es decir Una capitalización Es capitalización Efectivamente El sistema de reparto En este país Es el sistema de reparto El sistema de capitalización Es distinto El sistema de capitalización Es el que Es el que Debiera haber Una mezcla Entre Entre austriaco Y el chileno No fue Chile No fue Pinochet Pinochet lo puso en marcha En Chile Pero el sistema de capitalización Y fue un fracaso Por eso Chile Va subiendo Como va subiendo Pero no gracias a Pinochet Sino de los chilenos Bien Y además La dictadura de Pinochet Finalizó Gracias a Dios Y la de Castro Todavía no ha finalizado Dicho esto Una diferencia En Chile hay hambre Y No Donde hay hambre Donde hay hambre Hay en Cuba Hay educación Y donde no hay libertad En Cuba Y si la hay Pero no entremos Dicho esto No entremos ahora A valorar los regímenes Dicho esto Dicho esto A lo que iba Al grano de la cuestión En una sociedad En la que Debiera haber Una mínima Competitividad Hay Algunos Que apoyan El régimen cubano Y venezolano Que están en España Y que además Tienen un partido político Que son la ultra izquierda Comunismo puro y duro Cuidado Con el visto bueno Que por eso gobiernan En algunos sitios Del partido socialista En los que están buscando Que se institucionalice La renta básica Más que renta básica Renta vital Y están diciendo Que debe ser De mil euros Al mes Es decir Sin cotizar Sin haber trabajado Por el mero hecho De existir Cobrar Un mínimo vital Y se atreven A decir incluso Que mil euros Al mes Es decir Entonces ¿Qué sentido tiene Trabajar? ¿Qué sentido tiene Cotizar? Es como el que Está estudiando Si no estudio Y me van a dar El aprobado ¿Para qué voy a estudiar? Si no trabajo Y me van a dar Una renta vital ¿Para qué voy a trabajar? Esa es donde estoy Viendo yo La clave De que el bienestar Se puede cargar Al estado del bienestar A quien lo necesite Que se le dé Pero claro Si te dan a elegir Entre no trabajar Y voy a cobrar Y trabajando Voy a cobrar Incluso menos La elección Yo creo Que es de cajón ¿No? Bueno A ver Aquí efectivamente Aquí hay muchas conjeturas Y muchas aristas Pero dejemos claro una cosa El estado del bienestar No se puede cargar Nunca el estado Bueno No No se puede cargar Nunca el estado Pero si partimos De una premisa Que decía antes Voy a intentar ser muy rápido Que tenemos bienes De consumo De alimentos sobrados Y tenemos un potencial De excedentes Que exportamos Ese problema no existe Pero el problema Es que el empleo Sobra servicios públicos Evidentemente Sobra servicios públicos Y los servicios públicos Tienen que garantizar Ese modelo Siempre que entendamos Que el dinero No es al final Un juego del capital Como bien apunta Thomas Piketty En el capital del siglo XXI En el que todos los movimientos especulativos El juego financiero Tiene más peso Que el juego productivo Y eso es una tragedia Y es una tragedia Que empieza Y quiero aclararlo Desde mi punto de vista Es una reflexión personal Con la ronda Uruguay Con la globalización La globalización En largo Es magnífica Magnífica En corto Está creando serios problemas Con la deslocalización Empresarial Y las mercancías baratas De Bangladesh De Vietnam O de Tailandia O de Brasil O de otros países O del norte de África Un problema muy grave Y en ese juego Que teóricamente Porque claro Llega un momento Que una sociedad tecnológica Mañana puede trabajar Lo robó Y que va a tener Una legión de parados Es que esto es una tragedia Hay que planificar Pero evidentemente Hay que resolver El problema Que está deteniendo el mundo Que son los juegos De los gestos especulativos Son los juegos De los capitales El manejo Que a lo mejor Incluso Para impedir Que al final En un largo proceso La globalización Llega a todo el mundo Está rompiendo eso Y con la generación De guerras zonales De conflictos zonales ¿Quién? ¿Quién? Pues para lo mejor El mismo Que ha parado Que en España Podemos Sea un actor Que no debió ser nunca Los caminos del señor Son inescrutables Y seguramente Los movimientos De la CIA Y de no sé qué Pues son muy complicados Como el golpe de Pinochet En el 73 O otras O las O las Otras cuestiones Del Estado islámico Es decir ¿Cuál es el problema? Muy sencillo Reordenar políticamente El mundo Desde el respeto A la privacidad A las libertades Y a los sistemas productivos Pero con el pleno empleo Si no hay pleno empleo Evidentemente A mí no me gusta Cuba Me gusta como referencia Aunque solamente sea Por el sentido hispano Y no me gusta El modelo De Putin Ni me gustan Los modelos Dictatoriales De Venezuela ¿Eh? Ultra personales Pero creo en otro tema Pero creo en la red Y los recursos Inevitablemente Aunque solamente Aunque fuera incluso ambientes De una concepción Humanista Cristiana Libre pensadora Si no esto es un desastre La gente tiene que trabajar Porque el dinero Es una abstracción Salvo para el que Mareja el dinero Desde un punto de vista Especulativo De ganancia Y de pluvialía Vamos de pluvialía No De beneficio Juan Yo A pesar de que Primeramente hacer una puntualización A pesar de que Se hable mucho de Cuba Venezuela Decir que Nos olvidamos O se olvidan De que el régimen Más opresivo Más sangriento Que hay ahora mismo En Latinoamérica Es Honduras En donde hay Asesinatos Cada dos por tres Como se ponen de relieve Eso como puntualización En segundo lugar Decir que El nivel de las pensiones Que se cobran Y que aparecen aquí Es un nivel Económico Precarísimo O sea que Pensiones de orfandad 363 euros Pensión de Viudedad 600 euros Hoy En Extremadura En Extremadura Pero bueno A nivel nacional La pensión media Es Hace Hace dos años O el año pasado En 2015 Era De 1020 euros De 1020 euros O sea que la diferencia Es aproximadamente Doscientos y pico De euros ¿No? Pero Un 20% menos Un 20% menos Aproximadamente Y a lo que me refiero ¿No? Que son niveles salariales Que prácticamente No permiten Una vida digna En una familia En cuanto haya 4 o 5 personas Algo con lo que Es difícil mantenerse ¿No? En definitiva Que lo que está claro Que este país Por la Por la Historia que tiene Procedente De la dictadura En donde una serie De empresas Se crearon Y se han desarrollado Posteriormente En la transición Que controlan La economía Del país Y por tanto Controlan El estado Del bienestar Es un estado Precario En relación A lo que Es Europa De tal manera Que a pesar De que los niveles De riqueza Son los mismos Aquí España Se gasta Según los cálculos De economistas Importantes Unos 70.000 Unos 80.000 Millones De euros Menos O sea El gasto Público Como estado De bienestar Es mínimo Y el número De personas Que trabajan En el estado En relación A los países Europeos Pues Aquí es Aproximadamente Del 9% De la población Empleada En el sector Público Y en los Países Europeos De nuestro Nivel De riqueza Suele ser Del 15 Al 20% Aproximadamente De población Empleada En los sectores Públicos En definitiva Que el problema De las pensiones Es un problema De carácter Político Es el contexto Político El que Determina El tipo De pensión El nivel De la pensión Etcétera Etcétera Y las políticas De austeridad Que se han hecho En este país Por parte De una serie De gobiernos Sobre todo Gobiernos De derecha Han sido Fatídicas En toda la cuestión Relacionadas Con las pensiones Vamos a las soluciones Vamos a aportar soluciones En un minuto ¿Qué soluciones Daríais? Yo ni Pinochet Ni Castro Ni Pinochet Ni Castro Uno y otro Me merecen El mayor De mi Desconsideración Uno y otro Dicho esto Soluciones En primer lugar Esto no es una solución Más pensiones ¿A quién no le gustaría A quién no le gustaría Tener mayor pensión? Preguntémosle A los pensionistas Lógicamente Querrán tener más Pero este no es un problema Concreto Determinado Y arrinconado Del mundo Del mundo De la pensión O de los pensionistas Estamos hablando De algo Muy Superior En el sentido De Que es más grande Y es El gasto público El gasto público No son solo Es el pago Es el pago A los empleados Públicos Gasto público Es el pago De las prestaciones Que hemos hablado antes Renta básica Los subsidios Que hay Las diferentes prestaciones No contributivas Gasto público Es el pago A los funcionarios Gasto público De hacer carreteras Gasto público Y que es lo que sucede Que el gasto público Está disparado En esta nación La nación española Y por supuesto La región extremeña Tiene disparado El gasto público Y ahora más o menos Se puede soportar A base de qué De endeudamiento Porque los ingresos No llegan para tanto gasto ¿Cómo podemos ingresar más? Más endeudamiento Más subida de impuestos Entonces esto ya La pescadilla Que se muerde la cola Vale A ver Estamos hablando O rebajamos el gasto público Y haciendo una prelación De gastos Oye Hay que renunciar ¿Cómo hemos hecho las familias? ¿Cómo han hecho las familias españolas? Se han desampalancado ¿Para eso qué significa? Se han quitado gastos Y se han quitado deuda Si eso no lo hace La administración Si eso no se hace Con el gasto público Vamos abocados A una Vamos a pasar De la burbuja inmobiliaria Que nos trajo Lo que nos ha traído A la burbuja De la deuda pública Que va a ser peor Bueno Aquí ha apuntado Domingo Sobre gasto Y también Natalia Hace en un principio Tú has hablado de pleno empleo Yo creo que Volviendo al hilo Que hablaba De que al tirar una extracción Las deudas del Estado O como se vendió a Alaska Con tantos millones de dólares O aquí Hablando de reales No tienen Serían una locura Un abismo Un maremoto En relación con lo que hoy Son los valores Los valores Del papel moneda Que utilizamos Las referencias Del papel moneda Pero hay un referente Que se llama Keyes El Keynesismo En las teorías Keynesianas Sacaron a Estados Unidos De la depresión Aquí hay un gobernante Que vuelve En cierto modo A estar de actualidad Por razones De juegos Literarios Que era Don Miguel Primo de Rivera Y lanzó Un programa Tremendo De obras públicas Luego el rey Lo borboneó Alfonso XIII Y rompió Una expectativa Importante Pero bueno Independientemente Pero quiero decir Que el modelo La solución La solución Redistribución Y aplicar modelos De intervencionismo Intervencionismo público En el sentido Del respeto No en plan Venezuela Maduro Ni no Que yo no quiero Tras noche Me parece Un tema Sordido Sordido Un tema Mucho más Intervencionista Desde el Estado China ha funcionado Con un capitalismo De Estado De Estado Banca de Estado Banca de Estado No quiere decir Que ese sea el modelo Pero Un modelo Que inexista Que permita Primero empleo Subida de salarios En consecuencia De unos sistemas Que entre otras cuestiones Establecen una diferencia Clarísima Respecto de lo que pasó En los años 30 En los años 40 En la poja En Europa Que fue La falta de abastecimiento Y el hambre Es que hoy tenemos Un sistema productivo Que siendo respetuoso Con el medio Produce sin ningún problema A altísimo nivel Y hay excedentes Esto es de coordenar Otras cuestiones Los móviles Los sistemas públicos Otras cuestiones Que establecen realmente El Estado al bienestar El Estado al bienestar No se establece solamente En comer En la expulación Capacidad política Legislativa Suficiente Para poner en marcha Una serie de medidas Pero si puede pedir ayuda Y una de las ayudas Es un plan de empleo Que hace falta Estrón de la Como Puede tomar medidas En relación con las renovables Con una banca pública regional Exigir al gobierno Y no Y no Fernando Ahora pedía y solicitaba Para el gobierno central Lo que pasa es que como ahora no hay gobierno Hay gobierno en funciones Yo creo que lo más importante El hecho de un tipo impositivo menor Para incentivar la entrada de empresas También Para que el Estado ingrese Lo primero es Se necesita Como decía Es un problema de contexto político Un gobierno capaz De llevar a cabo Una reforma De los impuestos Para que pague La gente que tiene dinero Que no pagan en este país En segundo lugar Combatir el fraude fiscal Y llevar a cabo Planes de inversiones públicos En las comunidades autónomas Por ejemplo en Extremadura Que hemos comentado muchas veces Que tenemos polígonos industriales por ahí Desiertos Pues hace falta Programas de empleo público De inversiones públicas De apoyo A los pequeños A las pequeñas y medianas empresas Políticas agroindustriales La agricultura Las cooperativas Hay que apoyar a las cooperativas Para que desarrollen actividades Comerciales Etcétera Etcétera Vale Pasamos a otro tema Tenemos que meternos de lleno En las elecciones En la convocatoria Del próximo 26J Empieza la campaña electoral Y empiezan los reproches Vamos a escuchar Sobre todo Durante este periodo Reproches De un partido a otro Y la culpabilización De por qué Hemos tenido que ir de nuevo A unas elecciones Dentro de nuestro ámbito extremeño Ya sabemos Que el Partido Popular No va a modificar Sus listas Según anunciado José Antonio Monaco Ni al Congreso Ni al Senado Aunque eso sí Insta a Guillermo Fernández Vara A que lo haga Puesto que había dicho Dice Guillermo Fernández Vara Que no se merecen Repetir Los 350 diputados Que componen El Congreso Por no haber sido capaces De conformar Gobierno Domingo Entramos en el meollo En el meollo De las elecciones Una primera aproximación Pues nos lleva Si en este momento En este momento Es decir Mañana Se celebraran Las elecciones generales Sería muy interesante Saber cuál sería El sentido del voto De cada elector Segundo El día 26 de junio Va a haber Pues vamos a seguir Con la dinamita Bombardeo continuo De los medios de comunicación Para un lado Para otro En fin Lo que está claro Es que La partito Sindicatocracia Y concretamente En este caso La partitocracia Ha hecho aguas Porque Lo que tú has comentado Que Guillermo Fernández Vara Diga que no debieran repetir Creo que es una Una manifestación Que tampoco Tiene la mayor importancia Porque Los que mandan No son los diputados Y los diputados Ni pinchan Ni corta Los diputados Es conforme La señal Que le haga El portavoz El 1 Sí El 2 No Y el 3 O sea El 2 Abstención Y el 3 No O sea Son Simplemente Se podía hacer A distancia El votar Si no tienen Prácticamente El parlamento No es nada fluido Desgraciadamente Y sobre todo Yo no iba a decir La dictadura De los partidos La imposición De los partidos Ahora si hay alguien Que está nervioso Son los posibles candidatos El que ha ido De 4 Quiere ir de 3 El que iba de 2 Quiere ir de 1 El que quería ir de 3 A lo mejor quiere ir de 2 O de 1 Al Senado A ver Cuál es mi apellido Está el mundo Ahora es cuando están Muy convulsos Los partidos políticos Pero no porque se vayan A elegir los de mayor valía No, no, no Sino el capataz De turno Del partido Ahora a ti te pongo A ti no te pongo Empieza el salverse Que puede Claro Juan Tú a mí no me has hecho caso Fuera Te crees que vas a salir Porque ahora Aquí el que manda Soy yo Esa es la democracia Real de los partidos Ahora bien Aquí nos tenemos Que dar cuenta De una cosa Que es que Hay Partidos Que en alguna región De España Han ido de auténticamente Amantes de la libertad Y después resulta Que cuando es a nivel nacional La cosa varía Y se han aliado No sé si votar a Ciudadanos Es votar PSOE Actualmente Porque si resulta Que votar a Ciudadanos Es para que se alíe con el PSOE La gente que no sea de izquierda Y haya votado a Ciudadanos Tiene que pensárselo O que sepa Que Ciudadanos Si puede Se va a aliar con el PSOE Después El PSOE Si puede Se va a aliar con Podemos Y con quien haga falta El PSOE Fuera Mirando siempre para el lado equivocado Estamos en el largo caballero del PSOE No en el Julián Besteiro En vez de decir Oye Vamos a defender de una vez la democracia Y no sistemas dictatoriales O partidos totalitarios Seguimos una segunda ronda Antonio Sí En una primera apreciación Yo diría que Es decepcionante La situación en la que hemos llegado Tal vez porque ha habido Demasiada distancia Entre los gobernantes Y los gobernados Valga la expresión Ha habido poca cultura De sociedad civil Que ojalá Empiece a haber Y esto ha creado Una zanja Lógicamente Y estos son los resultados Porque en esa tesitura En este país Que tiene tantos componentes Históricos De Suicidios colectivos En muchos momentos Y salidas Irreflexivas En sus decisiones Pues Ha ocurrido Ha ocurrido algo Que no Tiene Mucho Mucha explicación Es decir Aquí hay una larga dictadura Que seguramente Esas dictaduras largas Contaminan Influyen Condiciones De tres o cuatro generaciones Y en cierto modo Ese juego Ha estado aquí presente Lamentablemente De forma que Y olvidar Las referencias Y sobre todo Estar en una parte De lo que era La clase política La clase dominante Con sus prebendas Sus historias Y lo que ha pasado El reventón De la corrupción Y otras lindezas Pues olvidar que Por ejemplo Del 83 Hubo una transición Hecha por funcionarios Del propio franquismo En gran medida Con presencia De elementos críticos Como era entre otros El grupo tácito Una izquierda Que fue posibilista En el 77 Es que has dicho 83 Sí En el 77 No Has dicho 83 Una transición Pero luego En el 83 En octubre del 82 Aterrizó en el poder Un partido Socialdemócrata El partido Se dice Obrero Español Que hizo Un gran trabajo Un gran trabajo De modernización De inversión pública De adecuación De un país De conquista De libertades Luego hubo Otro partido Que siguió Esa estela Sigue otra estela Iniciada Que fue la privatización De todo el sector público Telefónica Endesa Es decir Una locura Una auténtica locura ¿Eh? Y Quizás Esa referencia Esa referencia Que en un momento determinado Viene bien al país Que es el Partido Suiza Obrero Español Se criminaliza Yo no lo entiendo Es decir Y hay una referencia Y hay un modelo Bipartidista Que ha funcionado ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Esa es quizás La pregunta Que tiene que hacerse La propia sociedad En gran medida Porque los políticos Son Como decía Ovidio Transiclaria Más bien La pregunta Esa tiene que hacer Los partidos La sociedad Ya ha respondido Que no funciona Y ha elegido Otros partidos Juan Pero esa es la segunda Parte de la historia Que es la que nos vendría a ver Quisiera Hacer el planteamiento Desde otro punto de vista En primer lugar Después Desde el 20 de Hasta ahora Qué situación Nos encontramos Y cómo Cómo vemos las cosas Respecto a los partidos políticos Entonces En primer lugar La sensación general Creo que es de tiempo perdido ¿No? Al menos eso es lo que viene La gran mayoría Pero las cosas han cambiado Depende De cómo se miren Por ejemplo Después de este periodo de tiempo Rajoy De cara a lo suyo Da su táctica Por vencedora Porque la táctica de Rajoy Desde un principio Fue negar Negarse A intentar formar gobierno A tomar medidas políticas Que pudieran llevar al PP A continuar En la Moncloa ¿No? Él pasó de todo eso Dijo que no había posibilidad De elecciones Y bueno Se quedó Inactivo Como ha sido Su actitud Durante mucho Durante la legislatura pasada ¿No? Entonces resulta Que nos encontramos Ahora mismo Con que su teoría Parece ser Que es la vendedora Por otro lado Tenemos al Partido Socialista Que su pacto Con Ciudadanos ¿Qué va a ofrecer ahora? ¿Qué va a decir De Ciudadanos? Que es un partido Que viene a Suplir al Partido Popular Que es el Partido Repuesto De la derecha De la derecha Si ha estado Y firmó Un pacto Con Ciudadanos ¿Qué va a decir Ciudadanos Ahora del Partido Socialista? Que es la izquierda Que no ofrece garantías Que tal O sea que Hay De cara a la opinión pública Muchas de su De los mensajes políticos Que pudiera hacer Tanto el Partido Socialista Como Ciudadanos Están Digamos Amortizados políticamente Y por último Nos encontramos A Podemos Que ha rechazado Su actitud política De transversalidad En el sentido Populista De decir Que bueno Que ahí cabe todo el mundo Que lo que queremos Es gente Que nos vote En definitiva Lo que hace ahora Es buscar A marchas forzadas Un pacto Con Izquierda Unida Y vuelve A posiciones Que en un principio Rechazó De izquierda Derecha Que va Parece ser Que eso es lo que garantiza En cierta medida Su supervivencia Y en cierta medida El golpe Para superar Al Partido Socialista Yo creo que Esa es la Situación política Que nos encontramos Ahora mismo Y que Los ciudadanos Tenemos que Valorar A la hora de Echar el voto Entramos en un periodo De reflexión También política De los propios Protagonistas Porque hoy Por ejemplo Pedro Sánchez Ha admitido Que se equivocó Al llamar En el debate A Rajoy De indecente Y también Culpabiliza A Pablo Sánchez Dice que hay muchos votantes De Podemos Que le han descubierto Ahora Para mal A Pablo Iglesias Perdón El vicesecretario general Del Partido Popular Maroto El de la moto Exacto Maroto El de la moto También sabemos ahora Que dice Que debatió con Rajoy Para que no presentara Su candidatura De nuevo Por lo menos Que insultan Maroto Que los demás Insultan En fin Estamos conociendo ya Algunos Entresijos De la política Española Yo Empezaría Esta intervención Diciendo que Estamos Tomando Como algo nuevo Y además Nos estamos Como si fuese Un chocolate Como si fuese Un dulce Como si fuese Algo atractivo Lo que no deja de ser Una ideología Que ha demostrado En los últimos Cien años Que lo único Que trae Son unos pésimos Resultados En cuanto Persecución De las libertades Y derechos Libertades Básicas Y los derechos Fundamentales Y básicos De la persona Y de su propia Dignidad Así como unos resultados Económicos Catastróficos Y voy A concretar A mi me parece Increíble Que veamos Como algo Nuevo Como algo Que trae ilusión Que es ilusionante Para tanta gente Y sobre todo Para muchos medios De comunicación Que los están Venerando A quien está Defendiendo Una ideología Que lo único Que ha traído Es persecución De los derechos Civiles Y los derechos Fundamentales De la persona Y lo único Que han traído Es la miseria Económica Y humana Me estoy refiriendo A la apodemización Que está teniendo La sociedad española Me parece Un ejercicio Intelectual Francamente Curioso ¿Cómo es posible Esto? ¿Cómo es posible? Es Lo último Que se ha hecho Es Venerar A Otegi Un terrorista Una persona Que está inhabilitada Todavía Por el Tribunal Supremo Por sentencia Firme En la Eurocámara Y lo seguir Pero con el visto Bueno De Bildu Que el Tribunal Supremo Dice de Bildu Lo que dice Con el visto Bueno de Podemos Con el visto Bueno de los Separatistas Y con el visto Bueno del Partido Socialista Y me parece Lamentable Entonces Tenemos un Podemismo En lo social En lo educativo Me atrivo a decir Incluso En lo judicial Es Increíble Es increíble Cuando es una Sociedad Que proponen Una sociedad Que se basa En el no respeto A la persona Y por supuesto Llevar Ineludiblemente A la miseria Económica Pero Yo soy contigo Yo estoy contigo En eso del bipartidismo Pero Me encantaría Que de alguna vez Del mismo modo Que se hizo La ley de partidos En su día El pacto antiterrorista Si ha habido bipartidismo En esta nación Entre el Partido Socialista Y el Partido Popular Si es que hace falta Una regeneración democrática Pero Termino La regeneración democrática Si viene por alguien Fijaros lo que voy a decir Y Caña le metió al PSOE Tela Y al PP Pues si viene por alguien O puede venir por alguien La regeneración democrática En esta nación Y en este estado El pueblo español Organizado administrativamente A través del estado español Es Con el Partido Socialista Y con el Partido Popular Porque tienen cuadros Suficientes Como para hacerlo También Tienen corruptos Suficientes Como para echarlos Pero los cuadros Positivos Y la gente competente Que hay en uno y otro partido Que regenere Esta democracia Porque si la regeneración Tiene que venir de Podemos Y en cuanto a Ciudadanos Bueno, pues Ciudadanos Ha demostrado Que ni para adelante Ni para atrás Tibieza Y lo que quiere la gente Es La tibieza no le gusta Me gusta o no me gusta Pero que no pasen desapercibidos Vale Antonio Esto yo Estoy De acuerdo En gran medida Que lo decía Domingo Porque ha sido una constante Que yo he tenido aquí Igual que ha hablado De narcisismo De Podemos Y el otro día Ha venido un articulista En el país Importante Hablando de ese concepto Como título El narcisismo de Podemos Yo creo que Debe La ciudadanía De comprender Que un partido Con casi 150 años Algo 137 138 De historia Con un componente Social muy fuerte Con una norma Política De praxis política Racional Normal Tranquila Que es el PSOE Puede estar en almoneda Porque Unas personas Que no sabemos Quien las ha organizado Quien las ha montado Unos filibusteros Aventureros políticos Pretenden Decirle Quítate tú Para que le ponga yo Madre mía Que horror Todo el mundo aquí Con el mono de Mao O algo parecido Y con los caprichos De un personal De un personaje Como Pablo Iglesias Bastante inquietante Bastante inquietante Yo creo que en esta tertulia No nos duraba mucho Sinceramente No nos duraba mucho Porque somos gente racional En lo que decimos Ahora bien En ese sentido Debe entenderse Debe entenderse Que el intento Que ha tenido el PSOE Dependientemente De que a unos les guste más Pedro Sánchez Ha sido razonable Pero tampoco podía hacer La barbaridad De tirarse a un lado Para permitir Que lo pasaran por la izquierda Y quedara colgado No podía entrar nunca En el planteamiento Que hacía Rajoy La gente de Rajoy Hubiera sido una locura Una locura Una locura tremenda Que hubiera tenido Un costo brutal Incluso con insultos Y con sinsentidos Y en ese aspecto En ese aspecto Es de decir Es de decir Que el gran problema Que el gran problema En este país En estos momentos Es Mariano Rajoy Que en cierto modo Está perpetuándose Casi en un intento largo De golpe administrativo De Estado Procedimental de Estado Quitándose enemigos Del medio Sistemáticamente Juega una mezcla Entre Humberto Eco Y Eduardo Mendoza Que empezó Con Rato Por razones Colaterales Con Gallardón Con Gallardón Que era un enemigo Claro Era un competidor Claro Como fuese La quitó del medio Porque los caminos del señor Son inescrutables Y manipulables La Esperanza Aguirre Soria últimamente Y curiosamente Lleva a los inspectores De Hacienda Contra el propio José María Aznar Que le estaba moviendo La silla Porque decía públicamente Que esto era insostenible Por lo tanto Creo que hay un problema Para el juego De alternancia bipartidista Que se llama Mariano Rajoy Porque cuando Sonó el primer pitido De Bárcena Se tenía que haber ido Porque eso es lo honorable Si no, no hay alternancia No hay más que aventurismo Esa es la gran tragedia De este momento Que Rajoy Sigue queriendo estar Por encima de cualquier Otra apreciación De ética Que yo he respetado Juan A mí lo que De todo lo que pueda ocurrir ahora Lo que más me preocupa Es que no se haya podido Formar un gobierno de izquierda Entre el PSOE Podemos Izquierda Unida Y las confluencias Con la abstención De los demás grupos políticos Es preocupante Porque en definitiva Lo que puede resultar De estas elecciones Si se cumplen Las previsiones Estadísticas Es que el Partido Popular Siga gobernando Y si se cumplen Las previsiones Tendremos ahí Si no al partido Si no a Rajoy A otra persona Del estilo Después de que Ha sido un partido Que es sorprendente Como siete millones De personas Votan A un partido Votan A un gobierno Que ha traído Desempleo Precariedad Se ha cargado La ley De la dependencia En definitiva Un gobierno El Partido Popular Que sigue Manteniendo A muchos Fusilados En las carreteras Impidiendo El desarrollo Y potenciando La ley De la memoria Histórica Que se ha negado A dar A la jueza Argentina A poner en marcha Mejor dicho A poner en marcha La lucha Contra los crímenes Del franquismo De tal manera Que asesinos Convictos Que han participado Que participaron En la reprensión Del franquismo Pues no se le quiere dar A una juez Argentina Que ha puesto en marcha Que tenga que ser Argentina La que ponga en marcha Estos juicios Contra estos Presuntos criminales Que lo fueron En definitiva Eso es lo que Me preocupa a mí Que sigamos Que los españoles Sigan votando Por mayoría Gobiernos Que van a hacer Unas políticas Públicas Que es un partido De alguna manera Presuntamente corrupto Como estamos viendo Ahora mismo En toda España Cada dos por tres Crecen como los hongos Situaciones de gente Que se Que ha robado Y que se ha llevado el dinero Y Eso es lo preocupante Que los resultados estadísticos Los resultados electorales Según las estadistas Los datos estadísticos Vayan a A ser Los mismos Y vayan a mantenerse Vayan a mantenerse Un gobierno Que ha hecho Todas estas fechorías Contra la población española Bueno señores No hay tiempo para más Seguiremos hablando El próximo miércoles De este asunto Porque tenemos Ya ven ustedes Hasta el próximo 26 de junio Tarea pendiente Y mucho Sobre lo que hablar En torno a las elecciones Gracias a Domingo Hidalgo A ustedes Gracias a Antonio Vélez Es un honor Y gracias Juan Viera Y a ustedes Agradecerles como siempre Su atención Mañana regresamos A una nueva edición De La Picota Aquí en Televisión Extremeña Recuerden que estamos también En las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Youtube Donde pueden ver Programas como este Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!